Hermoso. Arrancamos el programa con esto, vemos por ahí a Tati jugando, riendo, siendo feliz también con Seba. ¿Cómo estás? Esta semana es inolvidable. Inolvidable. Ya es un proceso que estamos hace un poco más de un año. Vos algo nos habías contado. Este último tiempo estoy muy movilizada porque bueno, todo fue más tangible, más real. Ya la primera cita cuando citan a varios familiares para los posibles. Porque hay algo muy importante, Diego, que no sé si la gente sabe. Contanos, contanos todo. Que es no se buscan hijos para familias, se buscan familias para niños que no tienen un hogar. Bien. El título vendrá después y será decisión de Tati en este caso y yo te voy a contar algo muy lindo que pasó. Obviamente no podemos contar mucho de él, pero esto que decía Dani acerca de la causa que él lleva con los niños es tan importante, tanto para los niños como para la gente grande, sacarlos el hambre, poder ayudarlos de alguna manera, de manera, ser familia de alguien que lo necesite. Pero no es por algo personal mío ni por un deseo propio de ser mamá, ni ese cuento, ni el título de eso. Es por poder devolverle a alguien todo lo que la vida me dio, ¿entendés? Y verlo y que tenga forma y que tenga un nombre y que nos miremos y que juguemos los primeros días cuando nos encontrábamos un día y lo teníamos que dejar. El regalito, que es un regalito que nos sugirieron que le hagamos, que se llama de apego, yo no sabía. Sí, como un juguetito de apego. Es increíble como cuando lo dejábamos, se aferraba ya unos minutitos antes y no lo soltaba hasta que volvíamos nosotros al otro día o al siguiente, según nos tocara. Y cuando estaba con nosotros, automáticamente lo deja y no lo vuelva a agarrar. Y es muy movilizante. ¿Cómo fue el momento en el que te dicen, bueno, ya está? Todavía no está, es un proceso un poco más extenso porque tiene que ver con la conexión de familia. Pero bueno, llegar hasta acá y ya poder, qué sé yo, que nos acompañe acá, significa que es prácticamente un sí, ¿entendés? Pero por eso es que pedimos tanto acerca de la cautela, de la información de sus datos, porque de eso depende. Por ahí hay mucha gente que se pregunta o piensa que por ser famosa es mucho más fácil. Pero de las cosas negativas para la adopción, ser famosa o por lo menos ser mediática como soy yo era un impedimento. Y por suerte la jueza puso lo que tenía que poner y solo vio nosotros una familia y me dejó a mí la responsabilidad de protegerlo de la exposición. Bien, o sea, por eso que no contar datos y eso tiene que ver con algo muy profundo. Hay un motivo que, por supuesto, no es que es un capricho. No, más vale. Respetar la infancia, respetar su historia y su vida, que él ya va a tener momentos y tiempos para conocerlo y así será porque hay que preservar su identidad. Yo digo, con Sebastián somos su familia a partir del momento que nos encontramos y nuestra vida es de ahí para adelante. Lo de atrás es todo lo que ha pasado Tati, pertenece a él y se lo vamos a guardar como lo más preciado, un cofre para cuando él tenga ganas de conocer. Cuando él pregunte. Claro. El objetivo sí es tratar de que él pueda tener sobre ese pasado una mirada amorosa, ¿entendés? Que no tenga un resentimiento a su primera historia y que lo pueda vivir con felicidad y con amor. Recién estuvimos jugando un rato largo en la previa cuando pasábamos rutina. Sonriente, sociable, es un tierno total, pero con todos. Mirá que cada uno que se acercaba se ponía a jugar y es tan fuerte lo hablábamos. Recién, ¿no? Cómo le cambió la vida, ¿no? Sí, y no queremos que pierda eso porque justamente en el hogar, que le mando un beso a todo el equipo, ellos no tienen nada, o sea, comparten todo, todo. Entonces, Tati por suerte es eso, es generoso, comparte, te ve y te saluda, no quiere tener nada para él y me gusta que tenga eso de generosidad y de compartir absolutamente todo. Y nos pasó algo muy lindo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que fuimos a comer, lo sacamos poco, pero salimos así a algunos lugares y fuimos a comer y dice, en un momento se acercaba a la gente y decía, Lizy, 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 no sé, una foto, Lizy, una foto, Lizy, Lizy. Y estaba comiendo él su comida y frena y dice, no se llama Lizy, se llama mamá. Y nadie se lo dijo, ni nadie, ni se lo expusimos, ni lo expusimos, ni nada. Ahí lo escuchamos de fondo, está gritando, jugando con Sebas. Y fue hermoso, ¿entendés? Y poder ser su faro o poder ser su contención como lo fue mi mamá para mí, creo que es un privilegio. Bueno, Barbie tiene a Sarita y yo creo que los hijos o los niños que uno alberga, ¿se dice así? Que uno cuida, que uno decide darles una familia y estar pendientes y hacerlos crecer con amor y felicidad, es lo más valioso que uno puede tener. En un día soy completamente distinta. En un día me di cuenta que amar, se puede amar de mil maneras. Pero como a un hijo o a un niño que depende de vos, es un amor que no se puede encontrar en ningún otro lado. Es más, creo que es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que si uno supiera de qué se trata, hasta lo pensaría. Claro, claro, claro. Es muchísimo. Es muchísimo. Mucho amor y mucha responsabilidad. Me imagino que ahora con Sebas empiezan a tener que turnar, organizar, quién va acá, quién lo lleva, quién lo busca, quién lo trae, las actividades, el cole. Bueno, también empezar absolutamente todo eso, a buscar. Nosotros fantaseábamos todo, por suerte. Entonces teníamos muchísimos... Yo en un momento ya estaba en una especie de María Elena Fuseneco. Yo ya lo visualizaba mucho. Fantaseábamos el colegio, fantaseábamos buscarlo, fantaseábamos tomarnos de la mano. Y todo eso, cuando se va dando, es bárbaro. Es, obviamente, que son un montón de años en un día. Entonces no es que es desde el minuto uno conocerlo. Pero estamos poniendo todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo y todas las ganas para poder ser lo mejor para él. Y que por lo menos esté orgulloso de que seamos nosotros, que los acompañemos. Y agradecida también a quienes decidieron que fuéramos nosotros. Porque es un proceso que empieza con varios. ¿Es difícil ese proceso? O sea, ¿es lento, es arduo? No, no sé si es lento, pero es necesario para el bienestar de los niños, ¿viste? Entonces las primeras entrevistas son con más familias que no los conocí yo, ni ellos a mí, no nos conocemos. O sea, hay varios. A veces no siempre las familias no se presentan. O también uno tiene que saber qué está dispuesto a ofrecer, ¿entendés? Porque hay un montón de cosas con las que viene el niño. Y uno tiene que ver para qué está dispuesto y para no. Y para qué no. Y hay algo fundamental. Es que nosotros no buscábamos un hijo, ¿entendés? Nosotros nos ofrecimos como familia. Y después lo demás, la bendición esta de que haya dicho el otro día, y tampoco lo presionamos que lo vuelva a decir, se dio naturalmente. Y yo creo que no hay niño que no quiera tener una mamá o un papá. Y es esa necesidad, no hay que decírselos, ¿entendés? Ellos de alguna manera lo necesitan, lo necesitamos. O sea, lo necesitamos todos. Necesitas vos de tu papá, necesitas Pepi, necesitas Barbie. O sea, todos necesitamos decir mamá y romper las pelotas las 24 horas con mamá, mamá, mami, mami, mami. Y a veces, cuando recién me levanto, me dice papi. A veces se confunde. Bueno, se va a acostumbrar. Pero bueno, lo más interesante es poder ser su vida, ser sus ojos y ser quienes los... Encima lo escuchamos. Ya lo hebrón, me mata. Lo escuchamos de fondo. No, no, no. Es una cosita muy dulce, muy, muy tiente. Quienes lo acompañen en el mejor camino posible en esta vida. Es lo único que quiero. Qué lindo. También es muy lindo verte, Lizy, porque bueno, toda la gente te conoce, vos sos muy transparente. Y sos así como se ve en cámara, sos así fuera de cámara. Siempre estás jodiendo, estamos riéndonos, haciéndonos chistes todo el tiempo. De hecho, a veces como de más nos distraemos. Claro, porque estamos acá muriéndonos en la risa. Y también ver este otro costado que también tenés y que también sabíamos que tenías, pero ahora pleno y que te puedas mostrar y que puedas hablar de él tan libre, ¿no? Tanto que lo esperaron con Seba también, que lo veo baboso a otro nivel, no lo sé. Seba no se puede creer lo que... Los dos, los dos se aman de una manera. No quiere que yo esté fuera de su foco de... Me tiene que ver, pero él está con Sebas todo el tiempo. Y es precioso porque yo me cuesta mucho relacionarme emocionalmente... Bueno, no sé, con Barbie que la amo un montón y ella lo sabe. Y yo no me sé relacionar si no molesto, si no hago bromas... ¡Ay, a mí me vuelve loca! No conozco otra forma, incluso le tengo... He perdido tantas cosas durante toda mi vida y he pasado tantas cosas que le tengo como hasta miedo al vínculo afectivo amoroso. Prefiero que sea de burla y de que no me importa, no me importa. Un tiempo para protegerte de que eso no se pierda. Y Tati, de alguna manera, sanó en eso, ¿viste? Y me puedo poner en el lugar porque gracias a Dios, en esto soy una bendecida haber tenido a la mamá que tuve. No fui un Tati, pero pasé por un montón de circunstancias que lo puedo comprender perfectamente porque me puedo poner en su lugar. Y el rol de tu vieja que siempre mencionas. Cada vez que hablamos un poquito de vos, aunque sea todo un minuto, aparece tu vieja. Imagino que ahora también hay un montón de data que te va bajando de otra manera. Cosas de tu vieja que reinterpretaste, entendiste de nuevo. Sí, yo a mi mamá la entendí de muy grande. No sé si a mucha gente le pasa, pero muchas veces somos muy crueles y me ha costado mucho comprender y manifestar el amor tan grande que tuve por mi mamá, que siempre lo tuve, pero no le perdonaba un montón de cosas. O sea, no le perdonaba ni ser pobre, ¿entendés? Era como, no sé, ella me decía, vos siempre querés cagar más alto de lo que te da el culo. Y de grande descubrí tantas cosas de mi mamá, tantas anécdotas, tantas lágrimas, tantas palabras, tantas cosas ocultas, tantos secretos que ella lo único que hacía era protegerme a mí, ¿viste? Uno ahí es donde empieza a saber cuándo empieza a dejar tu vida. Ya no tiene sentido si el otro no está bien. Y eso es Tati para nosotros. Así que la verdad, muy agradecida a la vida, a la gente, al amor, al cariño, a las personas que se encargaron de decidir que seamos nosotros. Porque no es que soy yo, es Sebastián y yo. La pareja. Y hay algo muy lindo que se lo dije a la jueza también. Ay, capaz estoy contando demasiado. Ahora salimos de acá, me está esperando la jueza. Bueno, gracias, me hablaste hasta acá, hablaste demasiado. No, pero hay algo muy, muy lindo que nos dijo que ella no ve a la famosa, porque eso es una responsabilidad mía. Y es un trabajo que hacen charlando y charlando y hay dos equipos. Nosotros en una lista nacional de adopción, una jurisdicción que se ocupa de saber qué tenemos nosotros para ofrecer a determinado niño, que en este caso es Tati. Y por otro lado, hay todo un equipo de trabajo con Tati. Y entre los dos, o sea, nuestra parte dijo, sí, es Liz y es Sebas, son los encargados de ser la familia para Tati. Pero del lado de la gente que se ocupa, de toda la gente que acompañó a Tati todo este tiempo, mucho tiempo y con muchas cositas, dijeron, sí, también, pero también podrían haber dicho no. Así que es un gran trabajo y infórmense, no tengan miedo, concreten y no crean... Esto solo quiero decir, porque mucha gente dice, uy, hace un montón que yo quiero. Le digo, ¿y estás anotada? No, todavía no, porque es muy difícil. Bueno, le digo, con solo querer, uno ya no está en lista de espera para ser una familia. Hay que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso, hay que ir, anotarse. Y le agradecí tanto a la jueza, porque hay un momento, cuando no sabíamos si era así o no, nos sentamos en la oficina de ella y fue muy emocionante, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos ni quién era el niño o la niña, ni qué nos iban a decir. Pero ya el hecho de que alguien te cite y te llame, dejás de ser un QR o un número de expediente. Alguien te leyó, alguien vio lo que vos podías dar, alguien te llamó. Entonces yo le dije, mire, para mí este momento ya es mágico, ya está. Si se da o no es otra cosa, pero le quiero agradecer porque es como ponerle imagen y fuerza y forma a lo que es un sueño. Qué lindo, Alicia. A más nos encanta verte así tan feliz. Tan feliz y tan tierna. De golpe es tierna. ¡Rajá de ahí! ¡Deja eso! De golpe es tierna. ¡Deja eso, eh! La Peña de Morphi te hace este regalo. Mirá, Abrilo, teníamos que regalar esto sí o sí. Es para Tati, no es para vos. Y además estamos apostando al futuro, obviamente. Queremos que haya Peña por muchos años más. A ver, a ver, a ver, a ver. Rompí el paquete, rompí el paquete. ¡Ay, le va a encantar! ¡Apa! La guisarrita de la Peña de Morphi. ¿Sabes lo que tiene de la Peña? A ver si lo podemos sacar a Pichu de una buena vez de acá. Pichu se va con Terueli y viene Tati. Pará, hizo un asado con Seba el otro día, que está el video después de los mando al grupo, y termina y quiere que le diga un aplauso para el asador y hacer así. ¡Ah, me muero! ¡Qué cosa hermosa! Bueno, hoy que hacemos un recontra-megasadazo para los palmeras, para los tipitos, para todos los que se quieran sumar, después lo podemos aplaudir a Tati, como lo hizo él. ¡Tranquilamente! ¡Claro, le va a encantar! ¡Le encanta! ¡Claro, claro! El aplauso es para él. ¡Ah, un uquenel! ¡Le va a encantar! El aplauso va a ser para Tati, pero el asado va a ser felio. ¡Ah, un uquenel!